Buenas tardes. Había mucha animación antes, entonces ahora también déjame solo recuperar aquí mi libro. Bueno, en primer lugar agradecer mucho a Connussi por la invitación para estar entre vosotros y vosotras aquí. No tenga duda, como hablé en una de las reuniones, no, en un curso de formación que está teniendo en Connussi. La diferencia nuestra para cualquier otra estructura es que entre nosotros y nosotros, los trabajadores y trabajadoras, no hay fronteras. Yo no veo ninguna diferencia entre un trabajador de Panamá o de Brasil, de Argentina o de Haití. Cuando ataca uno, ataca a todos y a todas. Por eso colocamos el caso de Suntrax no más nivel grado de exposición internacional. Y el video de Andrade y la mensaje de Saúl ya resumen. No soy yo que voy a hablar para vosotros sobre el caso Suntrax. Mi rol es hablar fuera de Panamá. Aquí vosotros dominan muy bien. Entonces, de verdad, muchas gracias por la invitación para estar aquí. Un saludo de nuestra confederación, la CSA, Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. De nuestras 53 centrales sindicales afiliadas, los 55 millones de trabajadores que representamos. Y si vosotros pensáis que la CSA es grande, queremos representar mucho más que esto. Representar a nuestra clase trabajadora, mismo aquella que hoy no es posible estar sindicalizadas. Para empezar este debate, yo quería hacer una afirmación. No se puede hablar de negociación colectiva sin hablar de libertad sindical. No existe. Y no se puede hablar de libertad sindical sin hablar de democracia. Y podemos afirmar, sin libertad sindical, por lo tanto, sindicatos libres, no hay democracia. Este es el primer elemento importante cuando se propone un debate sobre democracia, negociación colectiva y libertad sindical. Porque están absolutamente relacionados uno con el otro en sus diversos niveles. Este año completamos 80 años de la Declaración de Filadelfia. Que es una declaración que fue hecha dentro de la OIT. La OIT, como todos sabemos, fue creada en 1919, antes de que la ONU fuera creada. Y en 1944 se reunieron más de 40 países en la época de la OIT y crearon la Declaración de Filadelfia para ser incorporada en la Constitución de la OIT. Entonces, la Declaración de Filadelfia es también la Constitución de la OIT. Allí hubo una cierta actualización de los principales temas y en 1945 se creó la ONU y en 1946 la OIT hace parte del Sistema de Naciones Unidas que fueron creadas a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿por qué empiezo así? Yo sé que algunos compañeros y compañeras aquí saben de lo que estoy hablando. Pero es importante recuperar en este debate entre nosotros un contexto más generado. Seguro que Gabriel conoce mejor que yo y podría estar hablando aquí mejor que yo, además de otros compañeros. ¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales que están en la Declaración de Filadelfia? Por lo tanto, los cuatro principios fundamentales que están dentro de la OIT y, por lo tanto, dentro de las Naciones Unidas. Primero, el trabajo no es una mercancía. Segundo, la libertad de expresión y de asociación son esenciales. Tercero, la pobreza en cualquier lugar constituye un peligro para la prosperidad de las partes. Trabajadores y empleadores. Y cuarto, la guerra contra las carencias se debe desatar con vigor implacable. A 80 años atrás, ya decía la necesidad de tener sindicatos libres y de tener la negociación colectiva. Bueno, lo que se reconoce en esta declaración, que es muy importante, creo que la compañera del sindicato de la universidad, esto menciona en su entrevista en la tele de este de que voy a hablar. Los representantes de los trabajadores y los empleadores colaborando en pie de igualdad con los representantes y los gobiernos deben participar en discusiones libres y en decisiones de carácter democrático a fin de promover el bienestar común. La libertad sindical, a través de esta declaración de tratados y convenios internacionales en las constituciones nacionales, es considerada un derecho humano del mismo nivel de los derechos civiles y políticos tradicionales, como son las libertades políticas, expresión de pensamiento, de reunión, de culto, etc. Con esto, estamos diciendo, la libertad sindical es un componente fundamental del sistema democrático. Así como no existe una dimensión política, así como existe una dimensión política de la democracia, como conjunto de libertades, funcionamiento pleno del sistema de partidos, debe existir también una dimensión económica y social de la democracia. Por lo tanto, el ciudadano, o sea, las personas, tiene derechos políticos, o sea, tenemos derechos y libertades que lo habilitan a participar a través de partidos políticos de su preferencia en asuntos políticos. Y tiene también derechos económicos y sociales que habilitan a crear y participar de organizaciones sindicales. Es decir, cualquier afectación de la libertad sindicales es una afectación a la democracia. Quiere decir, que es tan antidemocrático un país que limita las libertades políticas como un país que limita las libertades sindicales. Esto es muy importante porque es una batalla que debemos dar en nuestros países. No pensar que la libertad sindical o la negociación colectiva es una cosa aparte de la democracia, aparte de nuestra sociedad. Hay que decir, el país que no tenga la libertad sindical de negociación colectiva no es un país democrático. La democracia no se mide solamente por tener elecciones. Se mide por las garantías civiles, políticas y laborales. Entonces, es muy importante porque esta batalla tenemos en casi todos los países de América Latina. Pero quiero volver a un tema que es un tema de la democracia. América Latina y el Caribe tenemos una herencia muy fuerte de dictaduras militares. Tenemos una herencia de gobiernos neoliberales. Neses gobiernos neoliberales autoritarios que tuvimos, ¿cuáles eran las características primeras? Atacar los derechos, atacar la protección social. Al mismo tiempo que ataca la protección social, protege el capital, protege las inversiones. A través de los tratados de inversiones, a través de los tratados de libre comercio, de los acuerdos comerciales. Entonces, nuestros gobiernos, ¿qué hicieron? Sacaron derechos del pueblo y esos derechos del pueblo deron al capital nacional y al capital transnacional. ¿Por qué aconteceu eso? Porque en muchos de los países de América Latina, o en casi todos, hubo una alianza de las oligarquías nacionales con el capital transnacional. O sea, podría ser contraditório que una familia que manda, o dos o tres familias que manden a un país, estuviera en alianza con gente de afuera. Pero ¿qué esas familias hicieron? Para no perder, hicieron una alianza con las empresas y después una alianza con el capital financiero, una alianza con los bancos. Entonces, esta herencia tenemos para nuestro desarrollo, que es una alianza con las oligarquías nacionales que siempre explotaron los bienes, las riquezas y nuestro pueblo con el capital que avanza aún más. Entonces, la democracia que estamos luchando y estamos defendiendo es una democracia que siempre estuvo en disputa, siempre estuvo se peleando de cómo avanza. Y hay que reconocer que en muchos de los casos avanzamos en la democracia. Porque en esta democracia que estamos hablando, en muchos países, hasta la década de 50 y 60, las mujeres no votaban. En muchos de los países, había restricciones para determinados sectores de la población participativamente. Entonces, nosotros siempre fuimos conquistando e intentando avançar más. Con el fin de la esclavitud, con el derecho de voto de las mujeres, con el derecho de la asociación, con el derecho de la negociación coletiva. Y en cada embate, intentar que nuestros derechos estuvieran dentro de las leyes nacionales. Como dice mi querido amigo Andrade, Connuce, nace de la lucha. La central a que vengo yo, de Brasil, la CUT de Brasil, fue creada en 83, donde la Constitución Federal de Brasil se proibía constituir centrales sindicales. Yo vengo de un sindicato de maestros que era proibido construir sindicato de maestros. ¿Qué hicimos nosotros? Organizamos los maestros y fuimos para la lucha. Y no importaba para nosotros si llamáramos sindicato o asociación. Primero la lucha, después conquistamos en la ley el derecho de tener sindicatos. La CUT, entre 83 y casi en el inicio de los años 2000, era ilegal en Brasil. Pero era tan fuerte que ningún gobierno no reconocía y no negociaba con la CUT, porque estábamos presentes en las luchas. Entonces, lo que quiero decir es, las leyes son muy importantes, aquellas que conquistamos nosotros para avanzar en los derechos. Las leyes que el capital los impone, 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 no sé cómo hablo eso en español, impone, estas leyes que son anti-pueblo, anti-trabajador, no son leyes que son legítimas. Elas son legales, que nuestras luchas ponen las leyes que determinara, jamás teníamos el fin de la esclavitud. Estaban las leyes que las mujeres no podrían votar, estaban las leyes que no podíamos constituir sindicatos y fuimos avanzando. Entonces, las leyes son frutos de una correlación de fuerza de nuestra sociedad entre intereses que son diferentes. Y la idea de defensa de un Estado democrático es la idea de un Estado que pueda cuidar de estas diferencias en favor de las mayorías y no en favor de las minorías. El tema central es que la democracia está bajo ataque en el mundo y en especial en América Latina. La presencia de la extrema derecha hoy en muchos países es un riesgo para la democracia. ¿Por qué? Porque la derecha neoliberal, la derecha liberal y muchos de la derecha todavía respetan alguna institucionalidad. La extrema derecha no respeta ninguna institucionalidad. Ellas participan de las elecciones para destruir el Estado. Es lo que mi ley está haciendo en Argentina. Bolsonaro intentó hacer esto en Brasil. Destruyó muchas cosas en cuatro años. Lula ahora tiene que reconstruir mucho lo que eran conquistas anteriores. Y estamos bajo ataque de la extrema derecha. Y hay un componente de la extrema derecha en América Latina que es común en casi todos los países. Que son dos consignas. Que es el punitivismo penal y el conservadorismo moral. Entonces, todo para la extrema derecha es punir, prender, poner en casa. O sea, cómo resolver el problema de nuestras juventudes. Prendiendo. No es dando escuela, empleo, condición de trabajo. Entonces, la idea que el punitivismo puede solucionar los problemas de la sociedad. Y el segundo es el conservadorismo moral. Ahí tiene temas de los derechos sexuales y reprodutivos de las mujeres, tiene derechos de los pueblos originarios. O sea, tiene un conservadorismo en las conquistas que tuvimos durante los años que quieren retroceder. Entonces, son dos características comunes. Ahora, hay que hacer una pregunta. Si están así, ¿quién gana con la extrema derecha? ¿Quién gana? Porque nosotros perdemos. La respuesta es muy simple. Gana lo que siempre ganaron. Los muchos ricos, los super ricos es una manera de decir, los muy ricos y las empresas transnacionales o las grandes empresas y el capital financiero. En la hora que estas empresas, los muy ricos y el capital financiero empiece a perder en un determinado modelo político, no tenga duda que van se sustituir por otro. El tema es que el neoliberalismo llegó a un fundamentalismo tan grande, tan grande, que las personas ya no creen en esta democracia. Y ahí aparece un tipo que quiere salvar todo, cuestionar los políticos, cuestionar los sindicatos, cuestionar los partidos y crea un terreno fértil para este tipo de aventura que, en el primer que pensamos que va a resolver y cuando vemos en la práctica estaremos piores que tenemos antes. Por lo tanto, debatir la calidad de la democracia es muy importante. y la calidad de la democracia pasa por la defensa de un Estado democrático de derechos. O sea, hay que defender un Estado democrático de derechos para poder tener institucionalidad para solucionar nuestros conflictos. Bueno, ¿cuál es el tema también para ir terminando esta parte más general de la democracia? El tema es que estos intereses de las oligarquías nacionales con el capital financiero y el capital transnacional tuvieron una captura corporativa del Estado. Cuando logramos elegir un presidente de izquierda, un presidente progresista, tenemos la captura de las otras partes del Estado. En general, el Parlamento es un Parlamento corrupto y antidemocrático y, a veces, el Judiciario, el sistema Judiciario, porque estos otros poderes también están capturados por el capital corporativo. ¿Cómo se pasó los golpes recién en nuestros países? ¿O era un golpe parlamentar jurídico o jurídico parlamentar? Empezaba por el Parlamento y la justicia decía así o empezaba por la justicia y después el Parlamento decía así. Pasó en Honduras, pasó en Paraguay, pasó en Bolivia, pasó en Ecuador, desculpa, pasó en Brasil, con el golpe contra Dilma, un golpe parlamentario y judicial. Entonces, cuando decimos la defensa de un Estado democrático de derecho, es que no es solamente el gobierno que necesita servicio de la mayoría del pueblo, son los otros entes del Estado. Si el Judiciario va a defender solamente los intereses de los grandes grupos económicos y los grandes ricos y el Parlamento va a avalar, va a dar aval a estas políticas del gobierno, ¿o qué nos sobra? Nos sobra el conflicto directo, nos sobra el conflicto sin mediación y ahí es nuestra fuerza que va a decir si logramos o no logramos. Entonces, es muy importante tener claro que no hay negociación colectiva sin libertad sindical y no hay libertad sindical sin democracia. Y no hay democracia sin la libertad sindical por más que haya democracia en el sistema político nuestro. Por esto que nuestro sindicalismo en la CSA y también en la CSI tiene la democracia como una bandera estratégica. El primer punto de defensa nuestra es la democracia porque si no tenemos democracia las condiciones de lograr los derechos laborales y los derechos sindicales van a estar peores. por eso que la defensa de la democracia tiene que ser contundente de manera colectiva y de manera individual. Y esta disputa se hace en la población. hay que responder una pregunta ¿por qué 34% de los panamericanos elegieron este gobierno? Porque en Colón y en los territorios de los pueblos originarios este presidente ganó. Entonces hay que ver cómo reconectamos en la defensa de la democracia. En este caso no podemos hacerlo solos. Es una bandera central del movimiento sindical pero debemos hacerlo en alianzas. Bueno, volviendo al tema de la liberdad sindical, ahí debemos tener algunos datos muy importantes. Aquí en América Latina uno de los problemas claves de la democracia no es la falta de elecciones o la limitación de los partidos políticos, sino las limitaciones que se imponen a los ciudadanos trabajadores para contar con organizaciones sindicales y para participar genuinamente en la vida económica a través de la negociación coletiva. La negociación coletiva es la forma más efectiva que participemos de las actividades económicas de nuestros países y un grande instrumento de renta y de mejoría para mejorar la renta de nuestros trabajadores y trabajadoras. La negociación coletiva es un instrumento óptimo de la liberdad sindical para participación de los trabajadores en la vida económica y social. Mediante la negociación coletiva se crean normas. Es una especie de legisladores con genuínas y de verdadero pactos y convenios coletivos porque en algunos países como Costa Rica el Estado facilita la existencia de arreglos coletivos de organizaciones solidaristas de trabajadores no sindicalizados alentadas por los empresarios que tienen el claro objetivo de evitar el desarrollo de las organizaciones sindicales autónomas y genuinas. son mecanismos antissindicales. Se cría otras estructuras sindicales en nuestra estructura amarilla o patronal para que esas otras estructuras amigas de los patrones hagan un convênio coletivo para que los verdaderos trabajadores y trabajadoras representados en aquellos sindicatos no logren llegar a sus derechos. Entonces se no es extraño cuando tenemos un sindicato fuerte aquí en la universidad y aparezca otro intentando hacer negociación coletiva. Hay que mirar la naturaleza de estos sindicatos. Podemos tener dos sindicatos de trabajadores. Ahora, nunca confundir con sindicatos que vesten la camisa de los trabajadores pero cuando abre la camisa es patrón o gobierno. Entonces este elemento es muy importante cuando debatimos esto. La legislación de muchos países latino americanos como Ecuador Guatemala Costa Rica y otros reglamentan excesivamente en sus leyes y códigos de actividad sindical de tal modo que en lugar de fomentar la organización de los trabajadores y la negociación colectiva están dirigidas por el contrario a limitar y disciplinar el surgimiento de actividades sindicales. Incumplen así derechos fundamentales de la OIT como son el convenio 87 y el convenio 98 de protección en esta opinión de la Corte la libertad sindical comprende entre otros derechos el derecho de los trabajadores a constituir sindicato a afiliarse a él a la protección frente a las acciones antisindicales de sus empleadores y del Estado. Al mismo tiempo es la condición necesaria para posibilitar el desarrollo de la negociación colectiva el ejercicio del derecho de la huelga con objetivo de impulsar la mejora de las condiciones de trabajo y defensa de los intereses de la clase trabajadora. En concreto, el convenio 87 establece el reconocimiento del derecho de sindicalización de los trabajadores del sector público y privado. Entonces, la más una vez, el no me venga el rector decir no, porque no existe una ley. Sí, existe. Porque cuando Panamá firma el convenio, acepta aquel convenio como ley nacional. Entonces, es muy importante tener esto claro y un aspecto muy importante para nosotros de la CSA en el tema de la libertad sindical y democracia es la autonomía. O sea, para los que tenemos los lineamientos para un código laboral de América Latina y Caribe, la autonomía sindical implica la liberdade que possuen los sindicatos para decidir el modelo organizativo estatutario su estructura de gobierno y toma decisiones en el programa de acción y los marcos de alianza. En definitiva, en este punto encontramos la máxima expresión del ejercicio de actuación sindical colectiva que es la defensa de los intereses de la clase trabajadora. O sea, quien tiene que decir cómo funciona un sindicato somos nosotros los trabajadores. No es el patrón, no es el gobierno, pero hay una cantidad de leyes tan grande en América Latina y en algunas otras partes del mundo, mas en especial América Latina, que nos impone o nos dice cómo debemos organizar un sindicato. No se puede organizar un sindicato con menos de 50 trabajadores. Un sindicato que tiene un límite ex de dirigentes. Un sindicato no. Quem dice cómo se organiza un sindicato somos nosotros. Quem dice que son las autoridades de nuestro sindicato somos nosotros. El tema central es que nosotros defendemos un sindicato democrático, no defendemos un sindicato escondido, un sindicato clandestino a los trabajadores. Por eso combatimos los contratos de protección en México, los pactos colectivos para nosotros tienen que ser transparentes, tienen que ser públicos. Nuestro sindicato debe rendir cuentas do que nuestros afiliados aportan. O sea, interesa a la izquierda, interesa los sectores progressistas democráticos la transparencia. No interesa la transparencia para quien quiera hacer algo malo, algo que no está correcto. Ahí tiene que esconder. Nosotros no tenemos miedo de esconder. Una vez en Brasil empezó el tema de averiguación etc. de contas, yo hablé y abro todas mis contas bancarias, el segredo de mis teléfonos móviles, do las claves de mi computador, puede averiguar todo. Incluso porque si fuera a ver mis contas bancarias van a ser un certo arreglo para me ayudar financeiramente. O sea, por que yo hice esa cosa? Porque no tenía miedo? Porque no roubei, no hizo nada ilícito, entonces se puede abrir. Entonces interesa la izquierda la transparencia. No es que tengamos que hacer todo esto, nosotros debemos trabajar siempre. Si defendemos democracia, debemos nosotros practicar la democracia. Por lo tanto, voy a intentar empezar a concluir, por lo tanto, para acerciar, lutar por la democracia, tiene un valor estratégico. Esto ya estaba en nuestra plataforma, en nuestra plataforma de desarrollo de las Américas. Por lo tanto, afirmamos que el sindicalismo que hacemos es un sindicalismo sociopolítico. No tenemos miedo de decir, tenemos lado. Y nuestro lado es el lado izquierdo. Y con el lado izquierdo asumo la definición de Pepe Mujica. Ser de izquierda, la persona de izquierda, cuando asume una posición filosófica en defensa del colectivo, en detrimento del individualismo. Entonces, ¿qué es un sindicato si no la defensa colectiva de nuestros direitos? Entonces, no tengo miedo de decir, ah, neutro, no, neutro es Ramón, Ramón que java a beber, esas cosas, nosotros tenemos lado. Y no da igual para nosotros un gobierno progresista y de izquierda de un gobierno de derecha. No da igual. Porque sabemos las condiciones de lucha entre uno y otro. Y debemos luchar en esta defensa de este sindicalismo sociopolítico. Entender la lucha por el trabajo, el empleo, la libertad sindical, la negociación colectiva. Pero nuestra lucha hoy, lo que hacemos en las Américas, lo que debatimos con los gobiernos, con los presidentes que tenemos acceso, es que nuestro modelo económico tiene que volver a tener dentro del modelo, en el centro del modelo, el tema del trabajo y del empleo. Porque cuando empieza a que esta cosa empiece a deshacer, cuando rompes la relación del empleo de las personas. Antigamente las personas tenían trabajo, ese trabajo permitía que pudiera pagar su casa, su familia, en general sus hijos iban a estudiar, iban a hacer universidad y sus hijos iban a tener condiciones mejores que sus papás. Estamos teniendo una generación en Europa, está muy presente eso, que los hijos tienen menos perspectiva que sus papás. entonces, cuando decimos que debemos defender el trabajo y el empleo en el centro del modelo, es porque no podemos aceptar la idea que este fundamentalismo neoliberal cada vez más destrua la relación laboral y la reacción de empleo y destruye a tal monto que hasta nuestra identidad quieren sacar de nosotros. La identidad de trabajador o trabajadora. Empezaron llamando empresas individuales, después llamando de personaria perrota, después empezaron con la idea de emprendedores, aquellos que tienen contrato formal, las empresas llaman de colaboradores. ¿Por qué estos términos? Porque ningún de esos términos tiene derecho laboral, ningún de esos términos tiene derecho sindical en la constitución más general, porque el conflicto entre empresas, si tú sois una persona en una empresa, si tú tienes un conflicto, tú tienes que resolver la justicia común, tú no tienes los derechos laborales que un trabajador puede tener. Entonces, transformar la idea de sacar la identidad de trabajador porque trabajador tiene derechos, colaborador no tiene derechos, colabora. Entonces, yo estoy colaborando de manera muy libre y el patrón, como es muy bueno, me da dinero a todo mes. Pero yo ya no tengo necesidad de vacaciones, no necesidad de un aguinaldo, ahí se ataca la seguridad social. Otro tema, vosotros vamos estar debatiendo la carra de seguro social. Quanto más se precariza el empleo, cuanto más se formaliza el tema del trabajo, menos capacidad las carras de seguridad social va a tener para sobrevivir. La mejor forma de asegurar una jubilación, una carra de seguridad social es tener empleo y la contribución solidaria. Por eso que cuando debatimos este tema del sindicalismo sociopolítico, cuando debatimos el tema de la democracia, cuando debatimos el tema de la libertad sindical, de la negociación colectiva, añadimos como tarea nuestra dentro de nuestro sindicalismo el tema del fortalecimiento y transformación sindical. Porque nosotros debemos intentar mirar la clase trabajadora y organizar la clase trabajadora. Esta clase trabajadora que no tiene contrato, no tiene derecho, que son emprendedores, debemos ver la forma de organizarlo. Ahora, no es organizar para mitificar la idea que estamos organizando los informales, estamos organizando para formalizarlos, para tener políticas públicas de defensa, para añadir un sistema de protección social. Entonces, debemos avance mucho. Y por que fortalecer? Porque los sindicatos que existen hoy, hay que fortalecirlos. Quien tiene la tarea de mirar la clase trabajadora y ver qué estructura sindical debemos fortalecer? La central sindical. No es la tarea de un sindicato específico. Un sindicato específico tiene que contribuir con la central sindical para mirar la clase trabajadora y ver cómo organizamos el sindicato de los y las trabajadoras del siglo XXI y no el sindicato de los trabajadores y trabajadoras de los años ochenta, setenta, del siglo XX. No podemos pensar en una estructura sindical sin llevar en cuenta que nuestra clase trabajadora cambió y hay que buscarla organizar. no es poner lo que tenemos en la basura, al contrario, es fortalecer lo que existe. Por eso que cuando defendemos los sindicatos y con us tenemos la claridad muy fuerte que es con esa defensa, cuanto más fuerte sea el Suntra, más el Sindicato de Trabajadores y Educación va a tener condición de ser surluchas. Quanto más avancemos en la iniciativa privada, más podemos lograr en el servicio público. En algunos países, cuanto más avancemos en el servicio público, más vamos tener con iniciativa privada. Porque en algunos países, aquí, en la América Central, solo existe sindicalismo en el servicio público. En el servicio privado no existe, porque fue tanto el ataque que la sindicalización es menos es menos de 12%. Y los sindicatos fortes son sindicatos maestros, sindicatos salud, sindicatos de una parte del Estado. O que hablamos para estos compañeros? Queremos defender el sindicato público, defiendan el sindicalismo privado. O que hablamos del sindicalismo privado? Queremos defender sus sindicatos, sus sindicalismo, defiendan el sindicalismo público, porque somos una única clase trabajando con patrones diferentes. Entonces, esta idea es muy importante, porque si no miramos para nuestra estructura sindical, para fortalecer nuestra estructura, para mejor luchar por la democracia, por la liberdad sindical, por la negociación coletiva, nosotros estaremos haciendo un debate, ya que estoy dentro de la universidad, un debate académico. Y el movimiento sindical no hace debate por así. Todo el debate que hacemos tenemos que responder cómo salimos de aquí y organizamos mejor. Por eso que existimos de esta forma. Y otra cosa, compas, voy a intentar concluir, Andrade, para no me quedarse muy tarde aquí. Vosotros son muy educados, muy gentiles, muy simpáticos, y sé que están me escuchando con paciencia, ahora pensando así, que horas este tipo para de hablar? Dos minutitos. Dos minutitos. Yo creo que una cosa que debemos hacer es nunca tuvimos la vida fácil. Nunca. En los cento y pocos años de existencia de los sindicatos, no es que hubo un periodo, ahora fue fácil. No. Para que yo estuviera aquí, en este público esparlatório, para que Andrade estuviera antes de mí aquí hablando, centenas de compañeros y compañeras disseran la lucha, y muchos morreran, y muchos fueron presos, y muchos perderan sus vidas, y muchos no miraron y no conviveran con sus hijos creciendo, porque estaban en la lucha. Entonces, nunca fue fácil, no es la lucha. Pero, si pensan que van nos derrotar, están muy enganados, porque mata uno y ven dos. Es como se mata una mosca, mata una mosca, viene cinco después. Entonces, nosotros somos eso. Y si tenemos esta clareza de que tipo de sindicalismo vamos tener, nosotros vamos estar en pie, no vamos estar de rodilla, nadie va poner nosotros de rodilla, no estamos a venta, no estamos, no quiero vender mi sindicato, mi sindicato sirve a mi clase, no sirve a mi. No me venga con propuesta que resolva tus problemas y las cuentas bancarias, pero quiero paz social y tú tienes que me promete que no va ser movilización. No, no voy, voy lograr mis cuentas de otra forma. Por eso, que esta defensa de este tipo de sindicalismo es muy importante. Y como la democracia es un valor estratégico para nosotros, debemos avance en las alianzas sociales, porque solo nos logramos. Que otros sectores de la sociedad podemos hacer un acuerdo para atuar juntos, en puntos mínimos. Aquilo que nos da, todo mundo necesita de empleo, todo mundo necesita de trabajo, necesitamos defender la naturaleza. Es urgente defender los derechos de las mujeres, igualito o mejor que para nosotros. Entonces, son temas que podemos juntar un conjunto de fuerzas políticas y actuar juntos en el país. Ya hacemos esto a nivel continental. Estuvimos en Foz de Iguaçu, en aquella grande alianza que recuperamos, pero dentro de los países hay que crear alianzas en la defensa de la democracia y combate a la extrema derecha. Por lo menos esto nos unifica. Y terminar con una cosa que es muy fácil de decir y muy difícil de practicar, que es el valor estratégico de la unidad. Tenemos que unir la clase trabajadora, porque el capital lo que hace es nos dividir. Los gobiernos nos hacen nos dividir. Y muchos que están dentro de nosotros también nos hacen dividir. Entonces, hay que buscar la idea de la unidad. Y que la unidad no termine en una mesa con la primera cara fea. Cuando primero ahí acabó la unidad. O sea, la tolerancia y la paciencia es algo difícil, difícil de ejercitar. Muchas veces aquí en las Américas me gana es que si vaya para un lugar lejos. Yo nunca contesto, nunca contesto un problema en la CSA, nunca. O con aliados, o con gobiernos, o con empresarios, o entre nosotros, nunca contesto de imediato o con rávia. Yo me doy dos, tres días para pensar. Cuando la rávia acalma, el hígado se restablece, porque la idea del hígado es darle palo. Cuando se restablece, tú piensas y ves lo que es más importante. Tuvimos ahora un problema en Guatemala, que si yo fuera contestar en el primer momento, yo decía, no conto con la CSA. Me dei cinco días, cuando en cinco días logramos como reestablecemos nuestra acción unitaria en Guatemala. Entonces, lo que quiero decir es que la tolerancia y la paciencia es muy importante para construir la unidad. Cuanto más unidos, cuanto más juntos, más fuerza tenemos. Yo hoy estuve con tres sindicatos del canal, en una única central. Yo no quería hablar así, pero en nuestra concepción es obligación que estos sindicatos constituan una mesa común para debater temas. no es que uno va a sustituir el otro, pero hay que buscar la forma de como podemos golpear y atingir de manera más fuerte. Y esto se pasa también a otros sectores. Entonces, mis queridos compañeros, mis queridos compañeros, yo tengo la conocida como una gran referencia de la CSA, Andrade sabe de esto. Es un honor para mí estar aquí entre vosotros y vosotras y poder hablar aquí no una posición individual mía, pero poder hablar aquí de una posición que construimos de manera colectiva en la Confederación Sindical de las Américas y poder debatir con vosotros y vosotras. Bueno, fuerte abrazo. Gracias.